Música Amigos televidentes, comenzamos este resumen semanal de noticias de tranqueras informándoles que fueron aprobados cursos volantes de UTU para nuestra localidad para este año lectivo 1993 Las opciones aprobadas son carpintería rural, corte y costura, belleza y electricidad Una vez iniciados los cursos podrán incorporarse nuevos alumnos al curso de electricidad Sobre el local para la realización de la actividad de UTU el Club de Leones viene gestionando el depósito existente frente a la estación local de AFE no habiéndose definido aún el tema debido a que no se ha establecido el plazo de concesión por parte del Ente del Riel para justificar plenamente la inversión en reformas por parte de los leones tranquerenses La Junta Local de Tranqueras comunica que a partir de hoy atiende al público en el horario invernal atendiéndose a los señores contribuyentes de 12 a 18 horas También la Biblioteca Municipal Juana de Ibarburú ampliará sus horarios de atención teniendo en cuenta el comienzo de las actividades de la enseñanza en la presente semana El próximo viernes 12 se presentará en el Centro Artigas Uruguay a partir de la hora 19 la obra Los Mancos de Espíritu espectáculo este que tendrá libre acceso para todo público y se lleva a escena dentro de la campaña preventiva de drogadependencia y SIDA en un esfuerzo coordinado de varios organismos y en este caso con el apoyo de las fuerzas vivas de nuestra localidad Al respecto dialogamos con el licenciado en Sociología y actor Daniel Terragraña La presentación de la obra Teatral Los Mancos de Espíritu que está enmarcada dentro de la campaña de prevención de drogadependencia y SIDA que apoya la Intendencia Departamental de Rivera organizan el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas el Centro de Información a la Juventud el Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Rivera y jóvenes voluntarios, gente que se ha querido sumar porque esta es una campaña de todos y para todos donde puede participar absolutamente todo el mundo bienvenido sea, sin colores políticos las drogas no eligen ni edades ni escalas sociales así que tampoco tienen que elegir la gente que quiera hacer esto ¿Hacia dónde apunta el proyecto? o sea, mostrar qué aspecto de la drogadependencia la represión, el castigo o la rehabilitación por otros medios Los Mancos de Espíritu propone, más que nada habla del entorno social habla de lo que nos pasa a los seres humanos no apunta a la represión, ni no es nuestra área tampoco apunta al hombre, al ser humano a lo que nos pasa, a las cosas que estamos perdiendo los valores que se están yendo el nombre de Los Mancos de Espíritu es muy significativo propone contarle a la gente que hay cosas pequeñas, cotidianas esas cosas que nos pasan todos los días, que no nos damos cuenta que son para que las pensemos, las repensemos que tratemos de no perderlas cosas que por ejemplo puede haber aquí en Tranqueras en la unión familiar, la ayuda entre los vecinos la mano solidaria cosas que se están perdiendo que a lo mejor ustedes tienen aun cuando por ejemplo en Tranqueras empiezan a haber casos de drogadependencia y más que nada también queremos comentar en esta hora que el problema cuando se habla de drogas siempre se habla de los jóvenes como si los jóvenes fueran sospechosos y el problema no lo tienen solo los jóvenes una de las cosas que queremos resaltar en esto es que la drogadependencia dentro de la drogadependencia debe contemplarse como la forma más grave en nuestra zona el alcoholismo es el grave problema del Uruguay también está teniendo serios problemas con otras sustancias que empiezan a agregarse pero el alcoholismo es la base para todo y también vivimos en un país donde la gente acostumbra y consume muchísima gente consume psicofármacos que no es un problema de jóvenes es un problema de jóvenes, de adultos que es un problema de familia que es un problema de sociedad cuando hablamos de SIDA por ejemplo estamos hablando que uno de los problemas más graves que tiene un enfermo de SIDA es la marginación por parte de la población o por alguna parte de ella el sentirse además de esa enfermedad sentir que está solo que es rechazado hablamos de ese tipo de cosas sobre el escenario no van a ver a nadie ni drogándose ni mostrando cómo hay que drogar sino nada por el estilo lo que sí van a ver es una obra que apunta un poco a la espiritualidad del ser humano una de las cosas que sostiene la obra que no hay que matar con el pensamiento lo que dicen los sentimientos y a eso vamos reiteramos que esta actividad es el día viernes 12 de la presente semana a partir de la hora 19 y 30 en el centro Artigas Uruguay con entrada libre para todo público y el mismo viernes 12 pero a partir de la hora 23.30 allí en el centro Artigas Uruguay se lleva a cabo un gran espectáculo bailable con la animación de las discotecas concierto de nuestra localidad e impactos de la ciudad de Tacuarembó luego de la pausa proseguimos informando Barraca y Veterinaria Tranqueras el emporio de la sal 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza sales mineralizadas y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno pare, entre y vea las ofertas de Casatito además del completo surtido de comestibles somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito si usted necesita renovar su mobiliario venga a Molería Tauro venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar en Molería Tauro seguramente usted hará su negocio La Viruta no es un supermercado pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece productos de limpieza verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general y en este verano deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad La Viruta la de los precios super bajos 18 de julio y las piedras Visitó tranqueras el diputado Luis Alberto Geber Fontana entrevistándose con miembros de la junta local y vecinos de la población intercambiando inquietudes y planteos dialogamos con el representante nacional por Rivera y propuesto presidente de la Cámara de Diputados para 1993 Bueno, nosotros primero creo que es un gran orgullo para todos los riberenses no solamente a los blancos sino a los colorados a los de frente amplistas de que un representante de Rivera llegue a la presidencia de la Cámara de Representantes quiere decir que vamos a dirigir los debates de la Cámara de Representantes fíjese ustedes que la casualidad da que el anterior presidente de la Cámara fue mi padre representante de Rivera o sea el segundo representante por Rivera que llega a presidir la Cámara en un plazo de tiempo determinado como es el que nos separa de vida desde el 58 hasta ahora ha sido en primera instancia mi padre en el año 66 y yo este año sí, por supuesto la Cámara me vota porque esto resulta de una votación nominal donde todos los diputados votan sobre el quehacer político indudablemente es mayor responsabilidad pero como legislador tengo que cumplir con las dos tengo que cumplir tanto en la Cámara porque me vota el pueblo de Rivera para que represente al departamento allá o sea que implica esto un trabajo legislativo implica esto estudio hablar participar y conseguir por supuesto la voz de Rivera que sea escuchada en todos los ámbitos en todos los proyectos y en todos los temas importantes por supuesto la labor del legislador no se agota solamente trabajando en el Parlamento también existe la labor de embajador del departamento pidiendo cosas solicitando al Poder Ejecutivo y a distintas áreas que tiene el Estado conseguir cosas para nuestro departamento en ese sentido nosotros vamos a seguir el mismo trabajo de siempre o sea la última semana que nos queda libre de cada mes estaremos por Tranqueras por Bichadero por Corrales y en distintos barrios de Rivera el miércoles o jueves de la presente semana comenzarán los arreglos de calles en nuestra localidad tal lo afirmado por el secretario de la Junta Local señor William Ferrao quien nos hizo saber que la maquinaria vial de la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Rivera estaría en Tranqueras esta semana efectuando reparación de las calles 18 de Julio Doctor Díez Químico Farmacéutico Mario Brum María Abramo San Martín Boulevard Blas Basualdo y las calles que circunvalan Plaza de los 33 además de los tratamientos básicos dichas arterias de tránsito recibirán el tratamiento asfáltico correspondiente sobre el tema del estado de nuestras calles y su posible reparación nos brindó también su opinión el diputado Luis Alberto Heber acaban de llegar 9 camiones tenemos unas maquinarias que de alguna manera ya ayuda o nos da una esperanza mucho mayor de la que teníamos frente a lo que nos entregaron pero espero que que bueno que la paciencia y que ha sido bastante de la ciudad de Tranqueras y que agradezco en ese sentido porque han sido 3 años en donde hemos visto deteriorar la calle principal de Tranqueras yo que vengo seguido y que casi todos los meses no todos los meses como quisiera pero casi todos los meses estamos aquí hemos visto con dolor y con desesperación a veces no tener las herramientas como para poder hacer las cosas espero que rápidamente el intendente con las maquinarias nuevas apenas sobadas bien ablandadas para que no se estropeen o sea que el funcionario la sepa emplear bien este rápidamente venga aquí a solucionar este grave problema que tiene Tranqueras porque es una ciudad que crece que crece bien que necesita de inversión y de atención del municipio el tema de la iluminación del estadio municipal Euclides Silva Vittencourt tomó un nuevo impulso al conocerse la confirmación de la concesión por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas del usufructo para explotación por parte de la Liga de Fútbol de Tranqueras de Montes sobre la ruta número 30 para obtener fondos y dotar de iluminación artificial a la Euclides Silva y de esta forma Tranqueras podrá participar en los torneos de la Confederación del Litoral como sector 2 del departamento al haber resultado campeón del torneo con fraternidad el día 22 del corriente estaría nuevamente en el departamento el Ministro de Transportes y Obras Públicas Wilson El Sogoñi momento en que quedarán sentadas las bases para hacer efectiva esta idea la comisión de Bavis Fútbol del Artigas Fútbol Club comunica que está a la venta una promoción tendiente a obtener fondos para la compra de nuevos equipos para los menudos futbolistas dicha institución está trabajando en categoría Bavis de 13 años y Cebollitas de 12 años de edad impulsándose actualmente la formación de una liga de Bavis Fútbol local para afiliarse a la liga departamental y posteriormente poder disputar competencias a nivel regional y nacional recordemos que Tranqueras a nivel de Bavis Fútbol escolar ha obtenido resonantes triunfos disputando finales del campeonato nacional de Bavis Fútbol escolar en la capital del país en reiteradas oportunidades por parte de las escuelas números 3 y 131 al frente de los planteles de Bavis Fútbol de la Artigas Fútbol Club se encuentra trabajando el señor José Luis Córdoba con la valiosísima colaboración de la dirección de Plaza de Deportes así como el profesor Nedi Iván Cardoso una trascendente jornada en el área de la salud se vivió en Tranqueras el pasado sábado en horas de la mañana en la dependencia local del Ministerio de Salud Pública en la oportunidad se estableció el servicio de partera cuya titularidad será ejercida por Lides Baladán además se dieron a conocer gestiones para mejorar el equipo odontológico de la dependencia así como la posibilidad de contar con una ambulancia más funcional y moderna dado que el actual a pesar del esfuerzo del personal local no está en condiciones de prestar un eficaz servicio a la población también en la ocasión se ratificó la firme posibilidad de la ampliación del edificio de Centro de Salud y Policlínica y con la coordinación del administrador del hospital regional Manuel Rodríguez y miembros de la Comisión de Ayuda al Hospital Rivera se procedió a reforzar el trabajo de la Comisión Local de Ayuda a Salud Pública formada por vecinos de nuestra población en la ocasión nos informó de los principales puntos de la jornada el director departamental de Salud Pública doctor Antonio Aguirre lo que usted me plantea de la planta física también eso es un problema que es muy importante y eso está planteado está el proyecto en arquitectura y todo de todas maneras la dirección departamental que se ejecutiva está muy preocupada de proveer lo posible lo real por ejemplo la partera lograr más recursos humanos mejorar los servicios que los medicamentos lleguen que la recaudación funcione que el control de los carnés funcione para brindarle justamente al indigente una atención de primera calidad y la planta física sin restarle ninguna importancia está planteado y es importante pero que hacemos nosotros con una enorme planta física si no tenemos los recursos humanos dentro de ella vienen a ser como ocurre a veces que son elefantes blancos nosotros estamos como primera prioridad el funcionamiento adecuado de la policlínica por eso hoy estamos acá una delegación vamos a dar posesión del cargo a la partera de tranqueras vamos a proveer otra partera suplente para los días que ella se tome libre que van a ser ocho días en la semana vamos a tratar de mejorar los recursos humanos de ajustar los mecanismos administrativos de funcionamiento de la policlínica vamos a formar hoy la comisión de ayuda a la policlínica de tranqueras está presente una delegación de la comisión de ayuda del hospital departamental una subcomisión o comisión se va a formar hoy en tranqueras con vecinos honorables que van a tener la función de proveer recursos de buscar recursos de dar ayuda y fiscalizar las comisiones de ayuda como la palabra lo dice son de ayuda del hospital de las policlínicas ¿cuál es la ayuda? conseguir recursos conseguir recursos materiales y ayudar en la tarea de fiscalizar las tareas de la policlínica en cuanto a otros dos temas de mejoramiento que se podrían atender nos referimos a la ambulancia y a un nuevo equipo odontológico ¿qué nos puede decir? bueno, sí eso es recursos materiales la ambulancia está en el contexto de las ambulancias que hay un proyecto a nivel de ACE de renovar toda la flota de ambulancias del país en ese proyecto naturalmente hay una ambulancia nueva para tranqueras eso debería haberse concretado ahora en el mes de marzo o se va a concretar en el mes de marzo y eso depende de o sea es un trámite a nivel central que personalmente yo viajo yo estoy seis días en el ministerio voy dos veces al mes y estoy tres días realizando todo este tipo de trámites y la última información que tengo de febrero es que entre las ambulancias asignadas a Rivera naturalmente hay una que es para acá para la Villa Tranqueras el equipo odontológico está solicitado y también eso entra del rubro de equipamiento central no depende del nivel pero también está encaminado una solicitud pudiera hacerse un equipamiento local con recursos propios de la comunidad que es otra de las posibilidades que se puede plantear a nivel de la comisión de ayuda el carnaval tranquerense tuvo este fin de semana su cierre de actividades a nivel popular el tablado de calle 25 de agosto esquina general Rivera el pelado se divierte tercera edición realizó espectáculos durante el fin de semana despidiéndose hasta la edición 1994 pero sin lugar a dudas el hecho que concitó la intención de los tranquerenses fue la participación de Verónica da Silva Lemos la soberana del club atlético tranqueras en el certamen reina de las reinas la cámara de nuestro compañero Juan Carlos Rodríguez estuvo presente cubriendo la participación de la representante tranquerense recogiendo imágenes del desempeño de Verónica así como sus palabras por gentileza de nuestro compañero de tareas Sergio Riccieri como se sabe a Verónica se le otorgó el título de reina del interior el jurado determinó que los tres principales títulos le fueron otorgadas a soberanas de la capital del departamento como ya es de conocimiento público estas eran las palabras de la soberana tranquerense reina del interior del saltamen Verónica da Silva reina del club atlético tranqueras reina de las sandías edición 1993 y ahora reina del interior muy bien representado del interior por esta belleza morocha hermosa morocha que vino de tranqueras para llevarse los aplausos de la gente ¿cómo te sentís Verónica? realmente muy feliz muy contenta de estar acá en el baile reina de las reinas de haber hecho amistad amistad con todas ellas conocerlas y disfrutar de este baile tan lindo ¿sabes que nos llamó la atención ver una publicidad tuya? yo digo es lindo que chicas del interior puedan empezar en ese ámbito que es tan difícil entrar y poder hacer publicidades poder entrar en el mercado del manequén ¿te gusta hacer manequén? sí, me encanta vimos que tenés condiciones ¿pensás seguir con la carrera de modelo? si se presentan oportunidades creo que sí pensamos que sí vas a tener que trasladarte a otro lado porque allá creo que no hay curso porque acá creo que no hay fuentes ni tampoco cursos ¿tus padres te acompañaron? sí deben estar orgullosos ¿no? ¿este año qué actividades vas a hacer a la Tantranqueras? ahora a partir de marzo cursar el liceo ¿qué año estás? sexto voy a cursar sexto sexto de derecho ¿y después? después que termine pienso trasladarme a Montevideo para seguir mis estudios o te felicitamos damos los parabéns como se dice acá en la frontera y esperamos que puedas seguir tu carrera porque tenés mucho futuro bueno muchas gracias bien amigos hasta aquí nuestra labor de hoy gracias por su atención y será hasta el próximo lunes vamos a ver chau